La Piedra de Chintamani La Piedra de Chintamani sería un fragmento de meteorito proveniente de la constelación de Orión, que habría caído en la Tierra hace miles de años. Esta piedra también recibió el nombre de Gran Magneto o Piedra Negra. Dentro del marco que conforman las tradiciones budistas e hinduistas, Chintamani es una piedra legendaria, provista de la capacidad de otorgar y conceder los deseos de aquel que la aporta. Según cuenta la historia, Apolonio de Tiana, quien vivió gran parte de su vida durante el siglo I d.C., tenía en su poder un mapa que le indicaba con exactitud dónde se encontraba un lugar denominado la Morada de los Sabios. Es así que Apolonio, decidido, siguió los pasos indicados por el mapa. A medida que se acercaba a su destino, comenzaron a producirse hechos anormales y misteriosos, como por ejemplo sentir la sensación de que el camino por el que marchaba desaparecía a su paso, una sensación de paisaje móvil que no permitía establecer un punto de referencia fijo. Al seguir por el camino, apareció de la nada misma un joven de piel morena, pronunciando en griego las siguientes palabras Su camino deben detener aquí, pero han de seguirme, ya que los dueños me han dado la orden en tal sentido. Toda la comitiva tuvo que detenerse, solamente Apolonio y su compañero Damis pudieron proseguir. Al llegar al lugar prometido, Apolonio fue presentado ante el rey de los sabios, quien recibía el nombre de Iarchas o Giarchas. Apolonio permaneció varios meses junto al rey, y durante ese tiempo se dice que presenció cosas increíbles nunca vistas. Además, observó profundos pozos en la tierra, que proyectaban una luz brillante azulada. Dichos haces brillantes emanaban desde la torre de Yandala. Procedían de una piedra en forma de hacha que brillaba con fulgor diamantino, piedra que llevaba el nombre de Chintamani. Estas piedras fosforescentes se conocían con el nombre de Pantarbes, y eran capaces de volver la noche en día. Según sus testimonios, los habitantes de la ciudad podían usar la gravitación, o mejor dicho, antigravitación, para elevarse por los aires e incluso planear por varios metros. Apolonio estaba totalmente fascinado con aquel lugar, y prometió permanecer unido a él como si estuviera siempre presente. Antes de marcharse, recibió un encargo de los sabios. Debía esconder ciertos talismanes en lugares determinados que en un futuro adquirirían un significado histórico. Estos eran fragmentos de la piedra de Chintamani. Testimonios similares a los de Apolonio se han repetido a lo largo del tiempo. En el siglo XX, Nicolás Roerich, en su viaje al Tíbet, vivió una experiencia similar a la de Apolonio, casi unos 2.000 años después, a lo que los lamas le respondieron de igual modo. Los lamas aseguraron a Roerich que la materia que está compuesta la piedra de Chintamani no es de este mundo, ya que en realidad procede de otro planeta, un planeta que orbita la constelación estelar de Sirio. También le aseguraron que dicha piedra fue traída a la Tierra por un grupo de seres, en una época remota, con el fin de ayudar a la colonización y creación de una nueva civilización. Los lamas contaron a Roerich que la mayor parte de esta piedra se trasladó y fue conservada en la Torre de Shandala, mientras que una serie de pequeños fragmentos desprendidos de la misma fueron repartidos por ciertos puntos del planeta a una serie de custorios elegidos. Hacemos un pequeño paréntesis en la historia para recordar que Shambhala es un reino mítico, etéreo, escondido en algún lugar más allá de las montañas nevadas del Himalaya. Los budistas, hinduistas y taoístas hablan de él, pero no lo ubican exactamente en el mismo emplazamiento. Tampoco se ponen de acuerdo en si en su existencia es real o imaginaria. Algunos sostienen que existe realmente y otros dicen que es un lugar al que solo se puede acceder mentalmente, o mediante un grado elevado de conciencia. En India dicen que está oculto en el Himalaya y lo llaman Kalapa. Sin embargo, hay una localidad llamada Shambhala entre el río Ganges y el río Ratapra. La mitología china taoísta lo ubica en las montañas Kunglum. Sostiene que más allá del Tíbet, entre el imponente Himalaya y los valles de Asia Central, se esconde el paraíso de esa virulía universal. Muchas veces se ha asociado a la piedra de Chintamani con el santo grial. La piedra de Chintamani se relaciona con el santo grial a través de la obra medieval Parzival, de Wolfram von Echenbach. Otra importante razón por la cual la piedra de Chintamani se asocia con el santo grial es que está enterrada en el palacio del monarca del mundo, ubicada en el centro de Shandala. Uno de los más acreditables lugares mencionados por siglos como la auténtica localización del santo grial ha sido el centro del corazón humano y Shandala es a la tierra lo que el chakra del corazón es al ser humano. El Corán dice que la cava fue construida por Abraham y su hijo Ismael y en una de sus esquinas contiene una reliquia, un meteorito de origen indeterminado o una piedra negra. La piedra negra es según la tradición un aerolito que el arcángel Gabriel entregó a Abraham. De acuerdo a las creencias islámicas descendió a la tierra más blanco que la leche, pero los pecados de los hijos de Adán lo volvieron negro. Abraham y su hijo Ismael lo colocaron en la esquina oriental cuando terminaron de construir la nueva cava. No existe mucha información sobre la piedra de Chintamani. Muchos investigadores creen que esta piedra de origen extraterrestre da la capacidad de conocer el futuro, de permitir a espíritus superiores materializarse en la tierra como un portal dimensional. Hay indicios que llevan a pensar que esta piedra sagrada está íntimamente relacionada con el santo orial o que es la piedra sagrada de la cava, mano derecha de Dios sobre la tierra, que reúne en su entorno a millones de musulmanes. Si algún día alguno de ustedes decide emprender el viaje, la tradición oriental sitúa la puerta más conocida en el norte del Tíbet y una puerta trasera en pleno desierto de Gobi. Para la civilización occidental, Shambhala es aún una quimera. En oriente supone un puente entre lo terrenal y lo divino. Se dice que cuando el mundo entre en una era de guerra y odio y todo esté perdido, el rey de Shandhala saldrá de su ciudad secreta con un gran ejército para eliminar el odio y comenzar una nueva era dorada. La mención anterior me hace buscar una similitud en tiempos pasados, cuando la humanidad se había corrompido de tal modo que Dios mismo se encargó de arrojar sobre la tierra una gran inundación con el fin de destruir a los humanos corrompidos y comenzar una nueva era. Mi nombre es César y esto es Misterios Ancestrales.